En el momento que me jalonearon las maletas, me las sacaron. Lo único que yo agarré fue los cinco y le dije todavía a mí, y todavía fíjense, no, pero jalonearon las maletas que fue ahí que se llevaron. Tenemos un reporte, existen 28 rutas a nivel departamental, de los cuales han llegado todas las del área urbana, las tenemos ya en nuestro centro integral de transparencia electoral. Tenemos nosotros desde la ruta 1, les voy a mencionar, 107 mesas del área rural que más han llegado. Las otras rutas están en camino, las que fueron siniestradas del municipio de El Sena. 12 maletas fueron quemadas, 7 sobres de seguridad quemados, rescatados, 5 sobres nada. En Villa del Carmen, municipio de Santa Rosa de la Buná, hubo un conflicto también, que lo hemos mencionado el día de ayer, que no entregaron las maletas. Y Nueva Esperanza, Arca de Israel, La Gran Cruz, Puerto Consuelo, Área 2, Puerto Consuelo, Nueva Unión, La Selva, Nueva Esperanza, han detenido todas las maletas, han tomado todas nuestras maletas electorales, que comprenden dos rutas electorales que nosotros teníamos planificadas, el cual son la ruta 15 y la ruta 16, que albergan 8 recintos, de los cuales tenemos 12 maletas electorales. Entonces, estamos hablando de más de 20 mesas de sufragio, de más de 20 maletas electorales que fueron siniestradas, que fueron robadas, que fueron saqueadas, que fueron quemadas.